¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, estamos aquí con Javi de ese buen día, un año más en el torneo de G&G y nos va a hacer un pequeño resumen de gente que participa y en qué consiste. Mira, pues este realmente, si nos habéis seguido anteriormente, más o menos conocéis que es un campeonato por parejas donde tenemos que hacer objetivos. Realmente aquí es el concepto de buscar un objetivo, de disparar rápido y de comunicarse como parte. Esto es lo más importante. Este año es el tercer año que lo hacemos, no consecutivo porque hay unos parones de años intermedios, pero sí es el tercer evento que se organiza. Este año, para hacer el tercer evento, gracias al trabajo que se ha realizado en los años anteriores y sobre todo a vosotros que estáis detrás de la cámara, se lleva que estamos como 15 parejas, 17, 15 parejas. Que no está nada más, sobre todo para hacer una final de este estilo de juego, ¿vale? Esperamos que sea una final muy, muy interesante y que salgan unos tiempos que hemos estado viendo en la ronda de entrenamientos muy buenos, para dejar una vez más en laición de España lo más alto posible. ¡Vamos! Sí, bueno, ahora viene el manco del cubi. Sí, señores, la cagué, la cagué y la volví a cagar, pero bueno, no pasa nada. Pido disculpas a Mason, que la verdad que jugó muy bien, yo estuve un poco empanado, nervios, cosas que tenía en la cabeza y no estaba concentrado. Darles las gracias a Isof Equipación Posicional, que nos pagó la inscripción al torneo, de verdad, muchas gracias por eso. Lo valoro muchísimo y sobre todo la gente que estaba practicando durante meses el torneo, que prácticamente me volví a verlos y es que parecía que se sabían las dianas que se iban a encender de memoria, yo que sé, increíble. Enhorabuena a los que se clasificaron para la final y los que se van a tener igual el año que viene, se han llevado los regalos, etc. Así que os dejo un poco de los vídeos nuestros y nada, chicos, el próximo año mejor e intentaré, no sé, comprarme unas manos nuevas. Venga, chicos, hasta la próxima. Venga, chicos, hasta la próxima. Javi, Javi. ¡Suscríbete! Se piensa que son en clasificación, le están contando todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? ¡Echale reñido! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! Pues nada chicos Como podéis ver nos restó muchísimo tiempo La pérdida de Diana Luego encima yo no le daba Entre que volví unos 10 segundos Y entre que no le daba otros 15 segundos Echar cuentas Algo así hicimos top 20 Pudimos hacer lo que se pudo Y nada, darle enhorabuena a los que ganaron Y de verdad, sobre todo Aisof Equipación Profesional Por pagarnos la inscripción Y nada, el próximo año mejor Intentaremos entrenar un poquito más Ya que algunos juegan con muchísima ventaja Ante nosotros Así que un saludo y hasta la próxima